Hola, soy Lourdes Chukipiondo y esto es Mindful Travel Viajes con Sentido, el podcast de Place OK. Hoy vamos a compartir algunas claves para tener una buena relación madre e hija. Precisamente para profundizar sobre este tema, cuento con la presencia virtual de Verónica Marmolejo Garduño, una gran creadora de contenidos, prestigiosa bloguera e influenciadora de viajes con muchísimos años de experiencia, quien es mamá y está viajando cada vez más con su hija, compartiendo la tarea de promocionar diferentes destinos. Verónica es turistóloga de profesión y blogger de viajes por afición. Bloguea desde hace más de 10 años en tipsdeviajero.com y en otros medios. No pretende más que compartir sus conocimientos sobre viajar para que otros puedan aprovechar sus vivencias. Tuve el honor de conocer a Verónica personalmente en la ciudad donde vive, Guanajuato, cuando participé como invitada del Tianguis Turístico en el 2019 y conversamos sobre muchos temas interesantes. Hoy agradezco a Vero por permitir conectarnos digitalmente y conocer más sobre ella, al hablar sobre una faceta tan linda como es el ser mamá. Bienvenida, gracias por estar en el programa. Gracias por la invitación, estoy encantada de participar contigo. Verónica, tú descubriste tu pasión por los viajes desde los 14 años, cuando viajaste sola desde Aguascalientes a Ciudad de México a visitar unos parientes. Luego más adelante vino la gran aventura mochilera por Europa y en el 2008 es que inicias tu blog. ¿Cómo era por entonces la escena de los blogueros en México? ¿Cuántos sabían? ¿Estás dentro del primer grupo de blogueros que narraban sus historias viajeras de forma digital? Sí, yo creo que sí. Mira, cuando yo comencé, tengo un leve recuerdo de que había un par por ahí, pero los que recuerdo desaparecieron poco tiempo después, no permanecieron y creo que de aquel entonces, pues soy la única que permanece porque todos los demás que hay hoy en día salieron después. Esto en esa época pues era como que una novedad y para muchos de repente fue algo atractivo en un momento y bueno, poco a poco van encontrando su camino y bueno, igual nos pasó aquí en Perú también y en muchas partes, ¿no? Hay mucha gente que se ha ido acomodando, ha ido tomando rumbos diferentes y también han ido trabajando, perfeccionando su blog en muchos casos. En ese entonces tú ya compartías la administración de tu blog con otras actividades porque como hemos hecho mención, tú eres turistóloga, o sea, estás formada en turismo, es la profesión que seguiste, pero entiendo que has pasado por otros trabajos a lo largo de tu vida y siempre han estado relacionados con el tema de viajes. No, de hecho nunca estuvieron relacionados con el tema de viajes. Cuando yo salí de estudiar comencé a trabajar en un periódico porque fue el trabajo que se me facilitaba en ese momento el que pude tomar y dije bueno, pues está bien por un tiempo mientras me acomodo en lo que yo estudié y la verdad que ahí me quedé como 10 años y estuve trabajando siempre en lo que eran los medios de comunicación y cuando yo empecé mi blog realmente ya no lo comencé porque me había retirado el trabajo, ya no estaba trabajando en nada y decidí que podía pues ser un poco productiva compartiendo cosas en mi blog y nunca lo hice como pensando en tomar algún provecho de ello. Simplemente por entretenerme fue que lo comencé a hacer, entonces nunca tuve que compartir como que el blog o sea, lo empezaste como un hobby de repente como algo que te gustaba hacer iba muy relacionado con lo que habías trabajado pues en varios años que era el tema de la comunicación y qué bonito que hayas podido encontrar un poco hacer algo que te gustaba y además servía para ayudar a otros. Mira, precisamente hablando de ayudar a otros, en nuestro podcast queremos compartir algunos consejos, herramientas y experiencias para que los emprendedores puedan llevar adelante sus proyectos y el tener un emprendimiento digital como el tuyo es una idea que muchos quisieran seguir, sobre todo ahora en esa época en que se han digitalizado muchas actividades que nos han empujado de repente de una manera un poco dura con esto de la pandemia a ver más hacia las opciones digitales o virtuales, pero hay diferencias entre escribir como hobby y pasar a que sea un emprendimiento de repente una forma de trabajo. ¿Cuándo y cómo es que el blog se convirtió en uno de tus trabajos? Es decir, que realizas varios, que no es que vivas solamente del blog, obviamente, pero hay un proceso, ¿verdad? ¿Qué tuvieses que aprender en el camino? Se me ocurre que a veces cuando estamos trabajando en este tema de viajes, algo que tenemos que aprender es un poco a valorizar nuestro trabajo, que a veces en digital es un poco diferente a valorizarlo por horas cuando uno está en una oficina. De repente tuviste que aprender a negociar con las empresas, a escoger o planificar tus destinos y tus viajes. ¿Qué crees que hiciste bien desde un inicio y qué cosas de repente no y que no volverías a repetir? Bueno, yo creo que más bien lo que me facilitó a mí en este caso fue que yo ya venía de un medio de comunicación. Si bien era un medio de comunicación impreso, tradicional, pues yo traía ya la escuela, el oficio del periodismo, que no soy periodista, no pretendo hacerlo, pero en el periódico sí aprendí cómo se lleva un medio de comunicación y qué es la estructura de un escrito, en este caso un post, que digamos pudiera ser similar a lo que es una nota en un medio impreso, en un medio de comunicación. Entonces creo que eso yo ya lo traía y lo que hice fue adaptarlo a un estilo más personal, pero ya la escuela de la escritura la tenía yo con tantos años trabajando en un periódico donde no era yo reportera, sino era editor. Pero que tuve que aprender. También, por ejemplo, ya traía la escuela de aprender a recortar y fotos y editarlas y ese tipo de cosas, las imágenes. Y todo eso terminas necesitándolo cuando haces un blog, escribir, editar fotos, respetar sobre todo, porque muchos he visto que comienzan un blog y empiezan a tomar fotos de aquí y de allá, las que se encuentran en internet. Y eso no está bien, tenemos que respetar el material que cada cual tiene y usar tu propio material, tus propias vivencias, tus propias palabras, tus propias imágenes. Y eso fue algo que sí tenía yo muy claro desde un principio que no volvería a hacer. Yo creo que sería más aventada y empezaría todo desde todo en cuanto salga, porque creo que siempre me esperé mucho para entrar a las redes sociales. Por ejemplo, Twitter sí entré enseguida, pero Facebook me costó mucho trabajo y empecé mucho después Instagram, empecé mucho después YouTube. Todas las agarré después de que ya estaban como el auge. Entonces me costó más trabajo y un poco por miedo, un poco por ignorancia de cómo se manejaba y un poco de flojera de hay que aprender cómo manejar a Ebra esto. O de tiempos también, de repente, ¿no? Sí, de tiempos, de que tienes tanto y dices, ahora le agrego otra cosa, no, por favor. Creo que lo que no volvería a hacer sería esperarme tanto. O sea, aviéntate y luego ya después ves si sí la vas a seguir usando o si no la vas a usar o si te conviene o no. Bueno, pues ya lo ves, pero mientras sale algo nuevo, pues entrale, no hay de otra. Algo que tú has mencionado justo eso de entrarle a tiempo y de mandarnos con todo es lo que conversaba hace poco. Tuve como invitado a Rafael Lake, un importante bloguero brasilero. También habla de turismo, pero para el segmento LGBTQIA+. Y él me dijo algo que me llamó la atención, claro. Primero es que entres con los medios en los cuales tú también te sientes más a gusto y que pueda ayudarte a construir tu comunidad, que te sientas bien con lo que estás haciendo, que se te dé, pues, ¿no? De repente entrar a TikTok donde están bailando, donde hacen, no sé, un poco más de entertainment. De repente no es para nosotros, pero de repente escribir, sí, y como que nos vamos acostumbrando. Pero dijo algo que me llamó muchísimo la atención. Me comentaba que las redes sociales de algún modo condicionan nuestro contenido. Y le digo, ¿cómo es eso? Me dice, claro. Cuando, por ejemplo, en Instagram se muestra más o tienen como que las redes están trabajadas para que funcionen mejor los videos bailando, de alguna forma te están condicionando a que crees ese tipo de contenido. ¿Lo has analizado tú? ¿Lo sientes de alguna manera así? Sí, claro. Y creo que este ha sido una tendencia de unos años para acá porque Instagram a mí me gustaba muchísimo porque era como volver a lo básico, la imagen, la imagen. Y la imagen te podía decir tanto. Y entrabas a Instagram y me fascinaba ver las fotos de lugares, de hoteles, de una taza, de una flor, de... De un detalle. De tantas y tantas cosas, algunas en blanco y negro, algunas en color. Y de pronto se convirtió Instagram en una red social de selfies. Y luego de comida. Sí. Y luego de todos, todos, todos modelos. O sea, yo les digo, claro, de pronto en TikTok todos son comediantes. En Instagram todos son modelos de Vogue. ¿No? Entonces... Ah, sí, sí, sí. Porque ves fotos así de unas chicas impresionantes con vestidos largos y tacos en pleno desierto del Sahara. Sí. Y dices, ¿quién fregados va a eso? O sea, yo les comentaba el otro día, ¿en qué momento Bloguear de Viajes se convirtió en el vean de cuánto lujo me rodeo? Tal cual, sí. Ah, en lugar de, vean qué maravilloso lugar estoy visitando. De pronto, de pronto se volvió en eso. ¿Y qué haces? Entonces, subes una foto de un lugar bien bonito y la misma red social no te lo mueve. Lo que no es en tendencia. No lo coloca bien. ¿Por qué? Porque no es eso lo que quiere. Sí. Quiere que muestres. Gente, que muestres, que muestres traje de baño, que muestres, este, filtros, ¿no? Todas tienen el rostro perfecto, todas son delgaditas, todas son, este, torsos bien formados de los chicos. O sea, de eso estamos ahora. Y si vas a TikTok, todos bailan, todos hacen bromas y todos hacen las mismas bromas. A mí ciertamente eso me cansa mucho y me abruma y me aburre. Respeto mucho a quien les gusta y sí, entro a TikTok y de repente veo algo que me hace gracioso. Pero es de pronto un exceso de lo mismo. Todos bailan la misma canción. O sea, es un poco, qué bueno que tienen tiempo para hacerlo y me encanta que se diviertan. Pero terminamos dejando de crear contenido, de contenido, para crear contenido pues muy light, muy superficial, porque ya... Y genérico, ¿no? Porque todos lo terminan haciendo. Y ahora, por ejemplo, se ve en TikTok que todos los que trabajan los videos relacionados a viajes es muy parecido. ¿Conoces los cinco puntos, los cinco atractivos de México? Aquí te lo enseño. Uno. Y todo rapidito, hablando rapidito y lo mismo, ¿no? Y van apareciendo las imágenes y el mismo, la misma velocidad del audio, hasta la misma, el mismo sonido. Y todos igualitos. Claro, y ellos como en primer plano. Sí, sí, sí. Siempre mostrándose el blogger. Y sí, digo, hay que ponerle cara al proyecto, porque el proyecto tiene que tener una cara y un nombre para que haya identificación. Pero ¿hasta qué punto podemos abusar de esa imagen y mostrarte, 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 mostrarte tanto que ya ni siquiera dejas ver el lugar donde estás? Justo, algo muy similar nos pasaba hace poco cuando estábamos, bueno, estamos en todo un proyecto de redecorar, rediseñar el departamento. Entonces estábamos buscando inspiración y en YouTube buscábamos a diseñadores de interiores. Había un chico que, para que se expresaba bastante bien, parecía que sus temas eran interesantes. Pero si el video duraba 15 minutos, 14 era él. Y solamente un minuto de lo que era el diseño, de cómo poner los cuadros, de cómo poner las cosas. Hasta que encontré a un chico venezolano que vive, radica en España. Y me encantó y nos hemos enganchado con él porque habla, saluda, se presenta y luego empieza de todo lo que va hablando, va mostrando los ejemplos, lo que está bien, lo que está mal. Y obviamente eso es lo que quieres ver, porque si tú quieres diseñar tu casa, redecorar, saber dónde se coloca el cuadro, la mesa, el tamaño de la mesa, hasta con medidas. O sea, es lo que uno más o menos creo que busca. Igual supongo que es cuando uno quiere ir a un lugar, a un destino, ¿no? Quiere ver el destino y de repente es bonito, sí, la foto se ve muy bonita, pero ¿hasta qué punto se puede equilibrar y ser diferentes en eso, no? Por eso es que al menos a mí particularmente creo que también te pasa a ti y a muchos creadores de contenido que vienen con formación. De repente, de algún modo, tú como dices, de repente pon la práctica, porque la práctica también hace al profesional el tema de la comunicación, ¿no? A mí me gusta también mucho escribir y ahora el podcast creo que también es una forma de comunicación en el cual nos permite expresarnos de una manera más auténtica. Yo creo que tú lo encuentras también al escribir, ¿verdad, Verónica? Sí, pero fíjate que aún así estoy convencida de que aunque sí habemos muchos que buscamos eso, el contenido, la realidad, la realidad es otra. La realidad creo que tenemos un poquito dentro del Big Brother y queremos estar viendo qué hacen y cómo viven otros. Y este factor hace que todas esas personas que muestran tanto de ellos tengan éxito. Digo, no lo vamos a negar, o sea, ellos existen porque hay quien los ve y bueno, pues son tendencias y es, a mí no me gusta mucho y creo que a muchos estarán de acuerdo conmigo, pero la gran mayoría, la masa, sí le gusta ver ese tipo de cosas, dado que ahí están y subsisten y tienen éxito. Bueno, también depende de mucho de que conozcamos a nuestra audiencia, ¿no? Si tenemos de repente una audiencia más nicho. Yo también justo conversábamos con Rafael Lake del tema de la audiencia, ¿no? Si es una audiencia, bueno, mucho más nicho. Y él decía, una de las cosas que yo hice al principio era compararme con los blogueros que trabajaban en el segmento LGTB, pero en general. En cambio, yo hacía viajes y viajes ya era como que más nicho, hasta que yo entendí de que a ese nicho, tengo que conocer bien lo que le gusta, cómo viajan, qué características tienen que tener sus viajes y empecé a trabajar y allí como que me empecé a posicionar. Y yo sé que de repente no voy a tener si hay mil seguidores porque mi segmento también es más pequeño. Entonces empezó a trabajar ya, su contenido es un poco más cómodo, más orientado y empezó a profundizar más bien en temas, ¿no? Trataba de profundizar y bueno, es una opción a veces de repente trabajar en un nicho mucho más específico de repente, ¿no? Claro, tiene que ser porque mira, por ejemplo, mi audiencia es más madura y yo sé que mi audiencia no está esperando verme bailar en TikTok, ¿verdad? Porque mi audiencia es más madura y yo lo noto, ¿por qué? Porque la audiencia joven pregunta en las redes de forma abierta en Facebook porque les encanta mostrar qué van a hacer, cuáles son sus planes y por eso lo preguntan abiertamente. Mi audiencia no, mi audiencia me pregunta mayoritariamente por inbox o por correo electrónico porque son familias, son familias que no quieren estar ventilando sus planes. Eso igual, igual le pasa, totalmente de acuerdo. Y sobre todo cuando viajan con niños dicen, oye, yo voy a ir con mi hijito que tiene tantos años y mi esposa. Claro que eso no lo pueden, no lo quieren poner en un comentario de Facebook para que se vea que él tiene una esposa y un hijito de tres años, ¿verdad? Claro que eso es una lógica, creo que esto viene también con la madurez y ese es mi sector, el que tampoco le gusta dejar rastro porque no ven mis fotos pero no le dan like porque no van a dejar un rastro, mientras que al sector más joven le encanta dejar rastro, ¿sí? Entonces creo que eso es. Eso yo también a veces cuando converso con marcas también le digo algo similar a veces cuando nos toca. Yo lo que tengo de importante de repente no son tanto los me gusta, los seguidores más o menos, pero los me gusta no tanto porque yo lo que tengo es base de datos. O sea, a mí me escriben, me escriben muchos incluso profesionales de turismo porque no solamente escribimos de viaje sino también de turismo. Y, por ejemplo, en Twitter, si ven, la gente que me sigue son secretarios de turismo, representantes de oficinas de turismo, PR, gente de marketing, comunicación, periodistas. O sea, está súper segmentado porque obviamente Twitter en este caso lo uso un poco más para el lado informativo. Y es lo que digo, yo tengo una base de datos, tengo 10 mil, ya ahorita más, creo que 15 mil correos, pero es gente que viaja y viaja frecuentemente y es un perfil diferente, ¿no? Entonces, creo que coincidimos totalmente en cómo se comunica y mira, qué curioso que tú lo mencionas porque valía lo que yo más o menos pensaba también, ¿no? Interesante, Verónica, muy interesante. Sí, sí, pero ahora llegamos a una parte importante. ¿Cómo te organizas para poder cumplir con tu trabajo y con la vida de mamá? Ya vamos a tocar ese aspecto que queríamos resaltar de Verónica, la mamá, ¿no? De lo que yo puedo ver a través de tus historias, estoy segura que no eres la mamá que tan solo dan tiempo a sus hijos, sino que te preocupas sin darle calidad de tiempo. Así que nos será muy valioso tu testimonio. Pues mira, yo creo que no ha sido nada difícil porque como estoy en casa, eso me ha permitido compartir mucho tiempo con mi hija. Y siempre, bueno, cuando escribo y todo, pues lo hago desde casa. Entonces, desde que estaba más chica, pues la recogía en la escuela y veníamos para casa. Y mientras ella estaba haciendo la tarea, yo estaba escribiendo y nos hacíamos compañía. Y luego ya comíamos juntas. Entonces, creo que ha sido muy fácil en ese sentido porque cuando viajamos, cuando toca hacer viaje, muchas, muchas veces me la llevo. Y esto, pues, no me causa conflicto. Creo que es más difícil cuando no la puedo llevar porque entonces sí tengo que dejar un montón de cosas. Tenía, ahora ya es mayor, tiene 21 años, entonces ya es diferente. Pero cuando era chiquita, pues sí tenía yo que dejar, ya sabrás, y que la comida hecha y que quien la recogía de la escuela porque mi esposo estaba trabajando. Entonces, decirle a mi hermana o a mi cuñada que si la recogían en la escuela, que si la tenían para la casa, que si la comida, que si, ya sabes, ¿no? O estar desde donde andaba yo, este, hablando por teléfono, si andaba yo del otro lado del mundo a las 5 de la mañana. Yo le decía, no importa la hora que sea, tú avísame que ya estás en la casa. Entonces, a las 5 de la mañana sonaba el teléfono, ya llegué mamá, ya he salido de la escuela, ¿no? Entonces, eso resultaba un poquito, un poquito más complicado. Te escucho, me recuerda, me recuerda totalmente. ¿Cómo se llama tu hija? Julia. ¿Perdón? Se llama Julia. Julia, 21 años. Mira, me parece muchísimo lo que me pasaba a mí porque yo también cuando me tocaba, por ejemplo, si estaba en Europa y mi hija tenía que salir del trabajo o llegaba a la casa o llegaba al trabajo, ella me avisaba, ¿no? Ya llegué al trabajo, ya estoy en casa, imagínate con la diferencia horaria, pero no podemos dejar de ser mamás, creo, y que nos dé esa tranquilidad. Y cuando la llevo conmigo, bueno, pues es muy distinto, ¿no? Porque ya, o sea, no me importa lo que pasa en la casa. Bueno, sí me importa porque tengo mis perritos y mis gatitos, pero de todas maneras ya no es la misma presión, ¿no? Están bien cuidados, bien acomodados. Cuando mi hija era chica, pues sí, había que llevarla a la escuela, recogerla a la escuela, que sí había que hacer un trabajo. En fin, tú sabes, son un montón de cosas. ¿A ella le gustan los viajes tanto como a ti? ¿Le gustan tanto o más? Excelente. ¿Y qué está estudiando? Está estudiando letras. Ah, mira, por allí, por allí salió algo a la mami, entonces le interesa el tema. Y cuando viajas con ella por trabajo, ya es diferente viajar por trabajo porque como que la agenda y lo que tienes que documentar te cambia el ritmo del viaje. ¿Cómo es que allí si te organizas o ya le estás involucrando a ella que te ayude en la parte de trabajo o ella es la que prefiere quedarse de repente, no sé, en la piscina o más pasear mientras que la mamá va haciendo sus fotos y documentando o haciendo alguna entrevista? ¿Cómo manejas esa parte? Lo que pasa es que sabes que a diferencia de muchos, que muchos blogueros a que les organizan el viaje, o sea, yo sé que a muchos los invitan y les organizan el viaje y yo no hago eso. Yo lo organizo y propongo. Entonces eso me da a mí la plena libertad de organizar mi tiempo. Entonces yo raras veces viajo así que me invitan y proponen una agenda. La mayoría del tiempo yo decido el destino, hago propuestas o ya tengo el contacto y como yo propongo la agenda, pues me da la libertad de hacerlo. Y ella me acompaña y ahora también de repente en el último viaje, no hemos viajado mucho en estos dos años, obviamente, pero en el último viaje que hicimos a Disneyland, ella me hizo los TikToks y le quedaron muy padres, claro. Claro, claro. Entonces le dejé mi cuenta de TikTok para que ella la manejara y ella estuvo subiendo ahí unas cosas. Entonces me ayudó con mucho gusto en ese aspecto. Qué bonito porque es una forma más de compartir, ¿no? De compartir tu experiencia, compartir lo que haces con ella, que entienda tu trabajo. Yo también he tenido la suerte de que he trabajado bastantes años como ya independiente. Entonces también tenía, o cuando trabajaba, trabajaba para un organismo internacional de desarrollo, nos daban muchas facilidades para que pasemos también los tiempos importantes con nuestros hijos. Entonces, si tenía que participar en algo en el colegio, alguna olimpiada o algo, yo estaba allí presente. Los horarios eran bastante convenientes y luego ya como independiente, yo iba, la recogía, llegaba a casa, seguía trabajando con ella, podía compartir mucho tiempo. Entonces sí que he disfrutado bastante, así como tú, ¿no? Así como tú. Entonces es algo de verdad muy valioso y por algo por lo que debemos que sea agradecido porque no todos los papis tienen esa suerte. Y al respecto de tu trabajo, Vero, siendo una de las principales blogueras para los parques Disney, supongo que eso también ha facilitado un poco el proceso, ¿no? Para que tu hija se acople a tu estilo de vida y trabajo porque, bueno, al parque Disney obviamente le gusta a los niños y también a los jóvenes, ¿no? Pero mencionaste algo, mencionaste que cuando tú tienes que viajar fuera hasta ahora, cuando te separas de ella, igual sientes que por allí es, ¿cuál es la parte dura? Hay algo difícil todavía que sientes, aparte de extrañar obviamente. ¿Cuánto es la mayor cantidad de tiempo que has estado lejos de tu hija en algún viaje? Bueno, mira, la mayor tiempo más bien no fue por un viaje mío, fue por el de ella. Ella se fue tres meses a estudiar a Canadá y hace en el 2019, antes de la pandemia, y fue el más tiempo y fue por un viaje de ella. Pero en general, creo que en un viaje de 22 días que hice también por Canadá fue el tiempo en el que yo me ausenté, el periodo más largo que yo me he ausentado de casa. Y sí la extrañaba mucho, pero siempre yo cuando la extraño y cuando digo, ay, quiero estar en mi casa, mi hija, y eso pienso. Sí, sí, sí. El momento que necesita y valiéndose por sí sola y está en un entorno donde no le va a pasar nada. Está protegida, está bien, pero donde se tiene que esforzar para ciertas cosas porque no está mamá ahí a un lado resolviéndolas, ¿no? Entonces, creo que termina siendo más benéfico y eso me da la fuerza para seguir haciéndolo. Me ha pasado igual, bueno, también cuando hemos empezado el blog, la idea era de compartir los viajes de una mamá con su hija viajando, ¿no? Y era un poco más sencillo porque en ese entonces tenía a mi mami viva, entonces si yo tenía que viajar se quedaba Nicole con la abuelita. Ahora no es tanto, ¿no? Ahora se queda con mis tres gatitos. También no tenemos perritos, pero tenemos tres gatitos rescatados y dos de visita que le estamos ahí ayudando y tratando de encontrarles su hogar. Pero también me ha pasado, ¿no? De que siento, uy, estoy en este viaje. A veces los papás solemos un poquito como que sentirnos a veces culpables, ¿no? Pero también he aprendido de que tenemos que rebajar la parte de nuestro merecimiento, de que también merecemos ese espacio para nosotros mismos, darle el espacio a nuestros hijos. Y como tú bien dices, es un momento de entrenamiento para que ellos puedan aprender de que no siempre vamos a estar los papás ahí al lado, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los consejos que tú puedes brindar para que esos procesos se den mejor y no nos afecten tanto cuando nos toca separarnos de nuestros hijos. ¿Podría de repente si te ocurre algún otro consejo similar que ayude en estos procesos cuando no tengamos ya sean nuestros hijos cerca porque nosotros nos ausentamos por trabajo o ya sea que a ellos les toca ausentarse? Hablas de algo del tema de la comunicación también, siempre estar manteniendo comunicación. ¿Qué otras cositas te han funcionado para que esos procesos de separación no sean tan duros? Pues yo creo que hablar, hablar con los hijos. Mira, una vez, solo una vez, y te estoy hablando hace muchos años, mi hija, yo me iba a ir a un viaje, creo que fue de los primeros que tomé, y eran unos cuatro días, era una cosita de nada, y lloró. Y me dijo, es que estaba chiquita, es que no quiero que te vayas, mami. Y yo le expliqué, me senté con ella y le dije, mira, ahora yo estoy haciendo esto, yo he sido una mamá que ha estado contigo siempre, que te ha acostado, que te ha levantado, que te ha dado desayunar, que te ha dado de comer. He estado estos nueve años aquí pegadita, y ahora tengo la oportunidad de hacer algo que me gusta y que sirve, y que es para mí, y por mí. Y yo le expliqué a ella, le digo, tú tienes nueve años, y han pasado tan rápido, y en un periodo más o menos similar te vas a ir, y yo me voy a quedar aquí sin nada, sin nada, sin nada para mí, sin nada para hacer, y si en ese momento yo pretendo comenzar, va a ser tarde. Y ella me dijo, tienes razón, sí, ve, mami, hazlo, yo voy a estar bien. Importante entonces la comunicación. Y a veces pensamos que son niños y que son tontos y que no nos van a entender, pues si les hablamos con la verdad y lo más claro posible, y decirles lo que sentimos y lo que pensamos, y yo sí le dije en el momento, le dije, sabes qué, tú en unos años así como estos que han pasado, otro poquito más, otro poquito menos, te vas a ir. ¿Por qué? Porque te tienes que ir, porque tienes que hacer tu vida. Y entonces, si yo les dejo esto ahora, me voy a quedar aquí de brazos cruzados, sin nada para mí. Y eso le dije, eso va a ser muy duro para mí, hacer qué. Y en ese momento, si quiero comenzar un proyecto, pues será tarde. No solamente es comunicar y de repente reclamar o decir, sí, pero no te quejes, mira que yo también tengo derechos, sino explicar cómo te sientes. ¿Alguna vez escuché ese consejo? Y es el que estoy tratando de poner en práctica. Uno debe, no tanto de repente, cuando hay una situación así, un poco delicada, criticar o decir a la otra persona lo que tú estás pensando de ella en ese momento de su actitud, sino más bien contar cómo nos sentimos, qué es lo que tú has hecho, yo me siento de esta manera, para mí es eso importante. Y es una forma en que los hijos, yo lo he notado también, analizan lo que les estás diciendo, porque te estás abriendo hacia ellos para contarles cómo tú te sientes y es diferente, ¿no? Es diferente a de repente criticarlos o llamarles la atención. Y justo lo que te quería comentar y preguntar a continuación es, ahora, ¿cómo se da o cómo llevas esa relación madre-hija, pero en casa, en lo cotidiano? Porque cuando mi hija Nicole llegó a la adolescencia, escuché un consejo en televisión de un doctor que decía, a los jóvenes, a los adolescentes, no se les obliga, se les sugiere, porque si no, se revelan aún peor. Entonces, tú les vas, los vas motivando, haciendo a que analicen la situación. Cuando les vas sugiriendo, bueno, yo te digo esto, tú ya conoces lo que es bueno, lo que es malo, te lo dejo a ti para que tú decías, no ir a la confrontación. Eso a mí en particular me funcionó. ¿Cómo es en tu caso, en lo cotidiano, cuando hay alguna circunstancia, algún problema? ¿Cómo es ese acercamiento? ¿Qué estrategias puedes recomendar? No discutir. Claro. Porque creo que el punto peor, cuando ya hay un conflicto, lo peor que puedes hacer es discutir y discutir y discutir, porque entonces se va elevando, 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 hasta el momento que puede ocurrir una tragedia muy fea que no vas a poder controlar. Totalmente cierto. Siempre he pensado que la mamá soy yo. El adulto más maduro soy yo. Entonces, ¿quién tiene que poner un fin? Yo. Entonces, cuando veo que la situación, si la situación está un poquito subiendo, la dejo y me alejo. Y vamos a dar una pausa. Y mira, que de verdad, dejas pasar unas, a veces, 15 minutos, a veces unas horas, y los ánimos se relajan, y cada quien piensa mejor las cosas, y puedes retomar ya el problema con una conversación, y no con una discusión. Porque al calor de la discusión, terminas diciendo un montón de tarugadas, que después te arrepientes. Totalmente cierto. Y eso pasa también porque conozcas a tu hijo, no solamente eso aplica con los hijos, aplica con los hermanos, con los papás, con el esposo, ¿no? Claro, con todos. Conocer sus niveles, o sea, sus estados, ¿no? A mí también me pasa que discutimos en ese momento, ya, prefiero ahí que quede. Pasa el momento, la veo ya en un mejor estado, ya sé más o menos cuánto le toma calmarse, de repente relajarse ella y yo. Y luego, cuando es el momento oportuno, incluso ya retomo el tema y veo, mira, lo que sentí, lo que pasó, y lo conversamos mejor, ¿no? Hasta ella dice, tiene razón, ¿no? Si no me pasó esto, me excedí. De verdad que sí, es un buen consejo, que de verdad, ya lo está contando Verónica, le funciona. A mí en particular también me ha funcionado. En caliente a veces no es bueno decir las cosas, así que hay que tomarlo en cuenta. Funciona para todo, para todo tipo de relaciones, no solamente con los hijos, ¿eh? Muy importante. Claro, sí, sí, sí. Muy válido. Ibero, tu hija te sigue dando las gracias cuando tú encuentras algo que ella está buscando por horas y que no lo encuentra, tal como lo comentaste en ese artículo en Matador Network, de frases que usan las madres y que juré nunca decir, que por cierto, recomiendo ese artículo, me gustó muchísimo, porque es conocer un poco más de los modismos y frases tradicionales que se usan, no solo en México, sino también en otros países de Latinoamérica. Pero fuera de broma, ¿qué pasa con los chicos que nunca encuentran las cosas y las mamás sí? ¿Qué otras anécdotas similares o caseras recuerdas haber vivido con tu hija, Vero? Pues mi hija siempre dice, cuando ni tu mamá lo encuentra, es que sí está perdido, ¿no? Entonces, siempre, siempre, sí, ella siempre me dice, me sigue dando las gracias o este, la verdad es que tiene un humor muy rápido, entonces siempre me agarra en curva cuando me quiero decir algo, y la verdad la pasamos muy bien siempre que estamos, ya sea en la casa o de viaje, la pasamos muy bien y creo que esto de ser mamá ha sido la etapa más, la mejor etapa de mi vida y que lo pueda compartir durante los viajes con ella, pues aún mejor. ¿Tener estilos de viaje diferentes o son parecidos? ¿Le gusta ya lo mismo que a ti o de repente tú eres más cultural y a ella no le gusta tanto y a los museos le gusta más? Ay, a ella le encantan los museos, o sea, la meto a un museo y yo ya sé que de ahí voy a salir, o sea, fuimos a Denver, hace 15 días regresamos a Denver y fuimos a un museo, llegamos bien temprano, almorzamos y salimos de ahí cuando ya estaban prácticamente cerrando, y eso por ella, porque ella estaba viendo una cosa y otra y otra y otra y otra, a ella le encantan incluso más, a mí me gustan los museos, pero a ella le fascina. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y tiene algo sí que es totalmente opuesto, diferente? Creo que... ¿Qué sería? Yo creo que sí, porque por ejemplo cuando vamos a los parques ella sí se sube a atracciones más fuertes, yo no, de plano, y ella sí le gustan mucho las actividades de agua y a mí no me gustan. Ah, ok, ok, ok. Bueno, también como que uno pasa sus épocas, ¿no? Bueno, yo de joven sí me subía a las montañas rusas y todo, y luego ya me acuerdo de un consejo, un serio consejo que me daba mi mamá que me decía acuérdate que tienes una hija, entonces que ya, si ya viví una, si ya me tiré para caídas, si ya hice puente, si ya hice kayak, rafting, ya, ya lo hice, ya lo viví, ya. A veces la pienso si lo voy a repetir, como dice, ya tengo mis, mis responsabilidades bajo el brazo, así que, bueno, también son etapas, pues, ¿no? Que cada uno lo vive a su momento, y si lo puede disfrutar con su hija y coinciden, pues, fabuloso. Pues, si no, también cada uno, incluso dentro de un viaje, puede tener sus espacios, ¿no? Es necesario que estén juntas todo el momento, si es, si se da, pues, fabuloso, pero creo que también es importante en la relación madre-hija eso de respetar sus espacios y sus gustos, ¿no? No a veces jalarlo a que todos quieran hacer lo mismo, vengan todos, vamos a hacer esto, vengan todos a hacer lo otro, ¿no? Eso también creo que es importante. Supongo que también lo has experimentado así, ¿no, Vero? Sí, sí, todo es muy con consenso y de pronto vamos a hacer algo que le interesa a una y luego algo que le interesa a la otra o si coincidimos, pues, mejor, pero siempre con consenso. Excelente. Y, Vero, ¿tienes algún momento especial o alguna actividad que te guste realizar solo madre-hija? Y acá, de paso, va una doble pregunta, ¿no? Esa es la parte bonita, ¿no? Que a veces se tenga un momento de escape que ustedes busquen ideal para ustedes dos, pero por su lado, en este contexto de pandemia, ¿cómo enfrentaron la pandemia en casa? ¿Qué estrategias siguieron para sobrellevar el confinamiento? Y, claro, sobre todo el temor o la incertidumbre que pudo causar ese terrible bicho de la COVID-19. Bueno, mira, nosotros tenemos la fortuna que vivimos en el campo. Ah, qué bien. Y aquí en casa, desde hace muchísimos años, cultivamos, sembramos, tenemos árboles frutales. Entonces, durante la pandemia, no los... Claro, no es lo mismo, ¿verdad? Porque teníamos una vida de más viajes, de más salidas, pero teníamos la gran ventaja de que podíamos salir aquí a caminar, andar en bicicleta y sin cubrebocas ni nada de eso porque, pues, es pleno campo. Y afortunadamente en el pobladito donde vivimos no tuvimos ningún caso. Excelente. Entonces, eso nos dio mucha tranquilidad. ¿Y qué hicimos? Pues, cultivamos muchas cosas, cocinamos mucho, de hecho, yo comencé un canal de YouTube de cocina porque como no tenía otras cosas ni de viajes, pues, me comencé un canal de cocina de YouTube y hasta la fecha lo tengo y lo mantengo y está bastante bien, va bastante bien y eso es otra actividad que hacemos juntas y que nos gusta mucho que es cocinar. Y te digo, ese fue un buen refugio, sembrar, estar en casa, híjole, pasamos, ¿sabes qué hicimos? Todo eso que por años fuimos postergando en casa, hay que pintar aquí, ay, sí, pero no hay tiempo, hay que ordenar el clóset, híjole, sí, pero ¿cuándo? Porque hay que sacar todo, ¿sabes? Todo eso lo hicimos en pandemia. A ver. Se pusieron al día. Tumben este, sí, hay que sacar todo este cuarto, hay que pintar, ahora hay que tumbar este clóset, saca todo, sí, escombrar, la ropa que ya no se usa, la ropa que se va a regalar, la que se va a tirar, hay que, todo eso hicimos en pandemia y remodelamos y arreglamos la casa. Ay, mira, te digo que me siento muy identificada, por eso que creo que cuando empecé a leer sus historias me sentí así como que bacán, ¿no? Que alguien que lo hiciera tan bien y que viajara con su hija y que escribiera, de verdad que a nosotros también nos pasó lo mismo. De repente, claro, cocinar algo, sí, no tanto, no tanto nos abocamos a la cocina, pero por allí algunos snacks, algunas bebidas nuevas, etcétera, pero sí, también nos dio por el tema de la remodelación, empezamos a explorar más el estilo de vida minimalista, Nicole es la que me dice, mamá, sí, algo ha pasado un año y no lo has agarrado o no te lo has puesto y ya no te lo vas a poner nunca, pues entonces empecé a desprender muchas cosas, empezamos a trabajar para reducir el estrés visual, tenemos ya colores más uniformes, nos hemos ido por este estilo de Japandi, que es la mezcla del japonés con el nórdico, creando nuestro espacio de paz, de armonía, muchas menos cosas, también separando, reciclando, cosas que de repente no estaban ahí de más y a ella le gusta mucho, estábamos con eso de que no podías traer gente a casa para hacer algún tipo de trabajo, empezamos a ver el tema de sacar los papeles murales de las paredes, fue un poco difícil al principio y luego para pintar, pero mira, la que siguió fiel al castigo porque le gustó mucho, mi hija, a Nicole le encantó, pinta ahora, masilla, pinta, lija, las paredes le han quedado fabulosas, yo no soy tan buena en eso, pero sí en otra cosa, como que cada uno se va acomodando, pero al final pasamos esos momentos que son muy valiosos y que creo yo puedo decir que este tiempo de pandemia ha sido muy, en el tema familiar ha sido muy, muy bueno para nosotros porque como tú dices había muchas cosas que se postergaban o que nunca se tenía tiempo y lo hemos podido aprovechar. Y siempre decíamos no, tal fecha porque ahorita no tengo tiempo y ahorita no tengo tiempo y así se iba y aprovechamos para hacer un montón de cosas que no habíamos hecho en años. Qué bien y además el aprovechar que ustedes están en contacto con la naturaleza, qué rico porque la naturaleza de verdad que genera mucho bienestar, el poder disfrutar así como tú dices, ¿no? De que han estado montando bicicleta, saliendo a caminar sin el barbijo, sin preocuparse por la mascarilla y qué bueno que en el pueblo donde han estado tampoco hubiera casos de la COVID así que han sabido sacarle el lado bueno dentro de lo malo de la situación y que creo que eso también es una enseñanza muy importante, ¿no? Hay muchas personas que decidieron quejarse y sufrir y si ya pasa un problema y encima le mete sufrimiento, ya, pues eso ya es trágico. Siempre hay que tratar de ver dentro de una situación mala lo bueno, ¿no? Creo que ese es un gran consejo y que creo que Verónica también lo ha demostrado con lo que nos está contando. Sí, mira, yo venía de un año muy difícil. En 2019 tuve, mi madre se enfermó, duró muchos meses enferma, otro pariente muy cercano estuvo muy enfermo, en fin, tuve, todo el 2019 fue un año muy difícil en el que tuve que dejar de viajar, tuve que quedarme en casa donde la pasé realmente muy, muy mal todo el año. Cuando va comenzando el 2020 yo ya me sentía aliviada porque ya había pasado, ya mi cuñado había fallecido, mi mamá estaba un poquito mejor, en fin, entonces ya sentía yo que estaba mejorando la cosa cuando, pum, llega la pandemia, ¿no? Entonces dije, otra vez encerrada, otro año más, pero a diferencia del 2019 que estuve encerrada, en 2019 yo estuve encerrada, pero, estuve encerrada por cuestiones de salud, cuidando enfermos en hospitales y eso de verdad es bien feo porque además estás en el hospital en la noche y agarras el celular para distraerte y sabes, ves a unos de fiesta, a otros de viaje, a otros comiendo, a otros en el cine y dices, chin, o sea, yo llevo tres meses entre, sin dormir, este, entre hospitales, todo el día de pants y de tenis porque tengo que correr de un lado para el otro y todo mundo y ves y dices, qué rico, qué padre que están de viaje en la playa, pero sientes algo en ti que dices, cuando paro, ¿no? ¿Cuándo se acaba esto? Sí me explicó, no es envidia, es este, no es mala onda, pero sí dices, nunca me va a llegar eso a mí, o qué onda, a diferencia del 2020 donde todos estábamos encerrados. Sí, sí, sí. Entonces, ahí ya me sentía yo, entonces les decía yo, bueno, sinceramente yo, yo veía que todos se quejaban, chillaban y sufrían y yo les decía, no, yo no la estoy sufriendo, la sufrí el año pasado, el 2019 sí la sufrí porque me la pasé de hospital, de hospital y encerrada y noche sin dormir cuidando a mi mamá y todo y en el 2020 no, lo único que tengo es que estoy encerrada. Exacto, porque lo otro era estar, digamos, encerrada, cargada, resolviendo problemas y en temas de salud, a mí en lo particular yo creo que algo que no sé si es temor o que me incomoda, de repente en el fondo es temor porque mira que en esto de las emociones tú sabes que las emociones son expertas en camuflarse, ¿no? A veces por ejemplo uno en el trabajo siente cierto rechazo a una persona pero en verdad no es que le tengas cólera sino es que tienes miedo de que esa persona por ejemplo te quite tu puesto de trabajo y las emociones se camuflan muy bien entonces a mí cuando una persona cercana en la familia se enferma me ha pasado te contaba que ya no tenemos a mi mami pero cuando alguien se enferma cerca yo creo que es más el rechazo que siento hacia esa situación es más por el temor de la incertidumbre que no sabes qué va a pasar con esa persona, ¿no? Entonces eso es una carga una carga que te desgasta mucho internamente porque... Claro y yo tuve varios en el 2019 o sea no fue nada mi mamá fueron varios y uno tras otro y uno tras otro y uno tras otro porque yo de verdad no la veía venir y se murió nuestro perrito de tantos años y bueno no, no, no fue un año difícil cuando llegó el 2020 y nos encerraron dije bueno estoy encerrada y entonces les decía yo bueno es que como yo ustedes no sé donde ustedes ven tsunami yo nada más veo olas porque porque además estabas encerrada digamos pero estabas con tu familia cerca bueno no estaban contagiados obviamente porque por eso estábamos encerrados pero tenías pues más tiempo libre para hacer más cosas no tenías que ir de repente a trabajar o sea ves el lado bueno ¿no? Claro ¿no? Sí, sí, sí En el 2019 no dormía por estar cuidando enfermos o sea volvía del hospital corría al doctor todo el día ¿no? y además hacer las cosas de casa y en el 2020 pues estaba encerrada y tenía todo el tiempo para hacer las cosas de casa ¿verdad? Entonces no fue difícil pero no me puedo quejar porque no fue este tan caótico como lo sintieron Además es la actitud ¿no? Hay muchas personas que tengo amistades que dicen ya hay que reunir ya sé que estamos con la vacuna ya porque ya no soporto más y yo tranquilo todavía no hemos vencido la pandemia precisamente cuando uno se confía y se relaja en los protocolos por eso tienen tercera cuarta quinta ola la vacuna no es no es el elixir porque tiene una duración de protección muy corta solamente la única forma hay solamente hay dos formas de acabar con la pandemia ¿no? o que se limite la movilidad del virus y eso significaría que todo el mundo se quede metido en su casa que es algo imposible o que se descubra un tratamiento efectivo estos antivirales que parece que que tienen muy buen resultado porque si una enfermedad tiene tratamiento que incluso lo puedes recibir en casa va a pasar se va a convertir en una enfermedad más simplemente ya no va a ser tan trágica entonces esperemos un poquito más ¿no? si no tienes la necesidad urgente de reunirte con un grupo masivo no lo hagas nos tocó ahorita vivir de repente un poquito más frenados al menos nosotros tenemos servicios tenemos agua luz internet comida para pasar en nuestra casa y para disfrutar con nuestra familia por último ¿no? hay otras personas que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad encerrados y no han tenido las mismas ventajas que nosotros entonces creo que con calma tratando de ver el lado positivo y aprovechar el momento pues agradecer que tenemos a nuestra familia al lado como el caso de Vero ¿no? que si pasó realmente digamos un encierro antes aunque se podía mover pero otro tipo de encierro mira que si te afectó así que a echarle para adelante como se dice ¿no? sí claro que sí pero espero de verdad que te haya sentido muy cómoda con esa tertulia muchísimas gracias después de tiempo de que hemos podido conversar tuve como ya lo lo comentaba el gusto de conocer a una importante creadora de contenidos en lo que es viajes a quien admiraba la conocí pues allá en Guanajuato ella nos atendió con mucho cariño cuando le conté que estábamos por allá y ahora te agradezco muchísimo para haberte dado ese tiempito para conversar con nosotros queríamos conocer ese lado pues el lado más de mamá y la mujer emprendedora que eres y no solo la bloguera o la periodista la influenciadora de viajes sino ese lado tan humano que tienes y de verdad te agradezco muchísimo reitero este agradecimiento me alegra sentirte bien saber que estás bien junto a tu hija que siguen viajando y bueno te quiero invitar a que nos cuentes cuáles son tus próximos proyectos si tienes por allí algún plan algo o bueno aparte del ya nos adelantaste que sigues con tu canal de comida y que interesante pero cuéntanos si tienes algún plan algún proyectito como lo ves para el año 2022 y repítenos tus redes sociales y tus webs para que podamos seguir tu trabajo mira estoy este ya sabes como tips de viajero en Twitter Facebook TikTok todas Instagram y estoy también tengo tips parques Disney muy bien en Facebook y en Instagram y tengo un grupo de Facebook que al momento tiene 25 mil miembros más de 25 mil miembros en ese grupo de Facebook que también se llama tips parques Disney ahí los asesoro y bueno también otras personas que están en el grupo responden sus dudas la primicia del grupo es apoyarnos entre todos para que cada quien logre organizar su propio viaje a Disney y este eso es ahora tengo en puerta un viaje a Orlando en enero y la verdad es que otra cosa que nos enseñó la pandemia es que no podemos hacer planes tan a largo plazo entonces por el momento es enero y ya veremos conforme vayan las cosas veremos si si este si hacemos otro más adelante la no estoy tan confiada como para estar haciendo muchos viajes con frecuencia la estoy tomando muy con calma muy con mucha prudencia y fuimos a Denver te decía pero fuimos en un viaje personal a visitar a mi mejor amiga estuve dos semanas allá muy cuidaditas este y no no y ahorita ya no vamos a ningún lado porque ahorita hay mucho movimiento de gente y no queremos entrar en esas multitudes vamos a Orlando pero prácticamente a finales de enero cuando ya las multitudes bajaron un poquito y ya después veremos qué hacemos y esta te digo estamos esas son mis redes sociales el blog es tips de viajero y tips parques disney y en youtube estoy como ver tips de viajero excelente ya saben entonces en dónde pueden conectarse seguir a ver en sus viajes y sus aventuras y con sus consejos fabulosos para organizar su próximo viaje a disney además como dice ver todo con prudencia con mucha responsabilidad sentido común básicamente y a tomar pues lo bueno dentro de lo malo lo mejor que viene en la vida siempre va a haber cosas positivas y sobre todo si es la oportunidad de disfrutar con nuestros hijos o nuestros familiares cercanos aprovechémoslo al máximo ha sido un gusto total tenerte en este humilde show de podcast que estamos trabajándolo con mucho cariño para poder compartir algunas vivencias historias inspiradoras consejos que contribuyan a mejorar pues la vida de las personas y emprendedores tratando de promover un estilo de vida y viajes mindful es decir disfrutando del aquí y el ahora que es lo que realmente tenemos así que si les interesa este tema los invito a participar de nuestro grupo de facebook llamado mindful travel experiences pero quedas invitada también a que te sumes y recuerden que también podemos conectarnos por facebook instagram y pinterest como place ok en twitter como place guión abajo ok y en tiktok promovemos la tenencia responsable de animales no es que salga yo bailando porque no tengo tanto talento para ello pero si nos encuentran como benito y sus amigos o arroba place ok benito es uno de nuestros gatitos rescatados y sus amigos son mis otros dos gatos rescatados recuerden tener una vida plena y feliz no es tan difícil como parece bye bye y buenos viajes bye veronica gracias por la invitación bye no Gracias por ver el video.